Hola amigos de Alianza History, mi nombre es Moisés Chabagalli de Jesús y este es el postpartido del Cienciano vs Alianza Lima por la Liga 1. Los blanqueazules o mejor dicho los morados igualaron 1 a 1 ante el cuadro imperial en Villa El Salvador. De esta forma Alianza cerró su participación en la fase 2 y ya se prepara para los playoffs ante cristal del 21 y el 28 de noviembre. Sobre este duelo vale decir que a pesar de contar con el 62% de posesión los íntimos solo realizaron 7 remates ante los 17 del contrincante. Aunque también cabe mencionar que de estos 17 tiros solo 4 fueron al arco. Con un 84% de precisión en cuanto a pases completados y con mejores pasajes de fútbol a comparación del duelo ante cristal, los victorianos revalidaron porque llegaron a 40 puntos hasta el primer puesto de esta fase 2. Pero esto todavía no ha acabado. Que el hambre de gloria se mantenga durante todos estos días y que vaya hasta lo máximo. Y ahora vamos con más estadística gracias a Jesús Chirinos de Son Datos No Opiniones. Arley Rodríguez se convirtió en el tercer futbolista más influyente de Alianza esta temporada, participando en siete tantos con tres asistencias y cuatro goles. Solo por detrás de Jairo Concha y Hernán Barcos. Y Alianza Lima se convirtió en el segundo equipo con más goles de cabeza en esta Liga 1 2021 gracias al tanto del colombiano. Los íntimos marcaron 12 veces con la testa, solo por detrás de las 13 anotaciones de Sporting Cristal, así que muy buen juego aéreo del equipo. Si te gustó este vídeo puedes apoyarnos a través de nuestro Yappi, así nos ayudarás a hacer no sólo mucho más contenido exclusivo, sino también uno cargado de cada vez más pasión íntima sobre el mundo aliancista. Y eso ha sido todo por ahora, conmigo será hasta los Playoffs, nos vemos en la final. Chau chau.